Y aparece este tipo, con un borrazo así, y se pone ahí y me dice, oye, me daría un trozo de pizza, digo, claro, tal, digo, toma, digo, sí, aquí, compartir y vivir, tal, gracias, hermano, tal, no sé qué, y meto el tipo, el que me había contratado, y dice, espérate, que voy a hacer una foto, tal, y dice, pero tío, no sabes quién es, digo, pues no, me dice, tío, es traviesco. Oye, ¿qué proyectos tienes en mente ahora? La zona de confort es la zona que tú creas que es de confort, no que es lo que cree la gente, es que es muy distinto, que te dicen, no, salte de tu zona de confort, digo, igual. Que los jóvenes de hoy en día, es como que rechazan un poco el arte, ¿por qué crees que puede estar pasando esto? Porque al final también la era digital, estás tan sumamente metido en el móvil, que irte a ver un cuadro, que no se mueve, desde que hice lo de Amazon, tío, o sea, como que dije, no quiero irme a Barcelona, ¿sabes? Amigos de Breaking Limits, bienvenidos a un nuevo episodio, hoy estamos con un artista, ¿eh? Un artista de los buenos, de los buenos, de los que saben hacer las cosas bien. Habéis visto en el podcast a gente como Arnau, que ya sabéis que me tatuó y demás, y hoy traigo a una persona que sabe mucho de arte, tengo a Antonio Marest, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien. Oye, bienvenido al podcast, me apetecía mucho entrevistarte, ¿eh? Me ha hablado muy bien Irra, Irra que tiene de todo, o sea, es increíble. Irra es como Pepe Gotero y Otilio, está dando los sitios, solución para todo. Bueno, para la gente así que no te conozca, que, bueno, no creo que sea mucha, pero la gente que no te conozca, haz una breve introducción de quién eres y a lo que te dedicas. Pues me llamo Antonio Marest, nací en Alicante y realmente me dedico a viajar por el mundo pintando murales, pero realmente mi trabajo, por así decirlo, es camaleónico, entonces me adapto a todo tipo de superficies. Y mi día a día es, pues eso, pintar, viajar, pero sobre todo que lo más importante en la vida de un artista es disfrutar. ¿Disfrutas mucho de tu trabajo? Hombre, es que yo creo que es lo principal. O sea, si tú no disfrutas con lo que haces, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Me entiendes? O sea, es una de las... Mira, yo me acuerdo de una cosa de pequeño que mi abuelo me dijo, el día que trabajes de algo que te guste, nunca trabajarás. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Es que levantarte todos los días y saber que lo que estás haciendo es para ti, yo creo que es lo más mágico. Sabes lo que quieres, lo que no quieres. O sea, también te digo, ahora tengo la oportunidad de decir qué quiero y qué no quiero. Otra vez he cogido y he tenido que hacer trabajos que no quieres, obviamente. Pero levantarte y hacer lo que tú te estás queriendo, es maravilloso. O sea, ¿quién no quiere afirmar eso? Entonces, así es mi vida. Me viene bien esto que acabas de decir de tu abuelo para ir ahora a la siguiente pregunta y el tema de lo del trabajo y demás, porque vamos a tocar las dos cosas. Y quiero saber un poco de tu infancia. ¿Qué pasó con tu infancia y qué te hizo decir yo me quiero dedicar al arte? Pues mira, realmente con esto del abuelo, yo nací en un pueblo que se llama Villena, que está cerca de Alicante. Estaba una hora de ahí. Entonces, claro, mi primer contacto con el arte, realmente, de pequeño, dibujando, porque mi padre también era artista, que es el que me ha enseñado todos los valores de la vida, de cómo trabajar, la profesionalidad y cómo hacer todo. Y mi abuelo se reunía en una ferretería abajo de casa, y de pequeño iba a ir a verlo. Entonces, claro, de un viaje que hice en carretera, no me acuerdo muy bien dónde, no sé si nos íbamos a Castellón o Valencia, no sé. Por la carretera había, digamos, las medianeras pintadas, ¿no? Entonces yo decía, digo, esto se pinta con spray y tal. Entonces el abuelo se reunía con los amigos y yo cada vez que podía, le robaba un botas de la ferretería. Que al final el abuelo los pagaba, obviamente. Pero entonces con 11 años tocó lo que, eso de manchar, por así decirlo, con mi nombre o con lo que me inventaba en aquella época, a pintar firmas por ahí, pero yo no tenía conocimiento del graffiti ni sabía lo que era. Yo había visto eso porque, teniendo en cuenta, en un pueblo, en esa época no había internet. Entonces, claro, yo tuve en mis manos el primer contacto con el graffiti, yo creo que fue con 15 años, que me regalaron una revista que venía de París. Entonces para mí era eso, pues yo pintaba, ponía mi nombre, manchaba cosas, me llamaban a mis padres del instituto, un día vino la policía a mi casa, tal, porque era, claro, en un pueblo de 40.000 habitantes, claro. O sea, igual que los chismes, pues se sabe quién pinta. Entonces, claro, era yo siempre. Entonces, claro, a raíz de ahí, pues mi infancia la paso en este pueblo y ya a los 16 años por ahí ya empieza como a pecarme la gola y empiezo a viajar poco a poco. O sea, hacían esa especie de jam, que lo llamaban antes, cuando era, digamos, como el boom del graffiti, que convivía con el hip hop, con los breakers, con los que cantaban, con todo. Entonces al final te vas metiendo en ese boom. Pero claro, yo nunca me he sentido como identificado con el mundo del graffiti, ¿me entiendes? Yo, por ejemplo, soy más identificado en el mundo de la electrónica, ¿no? Porque mi padre también tenía cosas con la música, la discoteca, entonces realmente todos mis amigos eran como, en esa época, no sé si te acuerdas, a lo mejor eran más pequeños, pero era la época de Nike, cuando salió del TN, cuando el fútbol que rompió todo. Yo me acuerdo de cuando, por ejemplo, las botas de Cristiano Ronaldo estaban de moda, esas que tenía el... Escúchame, eso, lo que estoy hablando aún es más antiguo todavía, eran las Total Shock, que sacaron las Nike de Muelle, ¿me entiendes? Era esa época. Entonces claro, yo en esa época era, si decíamos, podemos catalogar esa vida, era la época bacala, maquineta, tal, pero yo nunca tenía que ver nada con la época hip hop, ¿sabes? O sea, yo nunca llevaba unos pantalones anchos, ni las marcas estas que se llamaban Tribal, ¿cuál era la así? Bueno, todo como un poco englobaba esa época, yo nunca pertenecía a eso. Entonces claro, yo cuando iba a los sitios, como que no encajaba, ¿no? Yo iba con mis pintas de bacala, entiendas con lo aro, el pelo así de cenicero, tal, y la gente decía, ¿pero tú por qué pintas? O sea, era como todo muy sectario en aquella época. Entonces luego te das cuenta que ahora mismo hago así como rebobino, y me acuerdo de las personas con las que convivía, y digo, tío, esta gente ya no ha hecho nada en su vida, se ha quedado ahí encajonada, en su mundo hip hop, y ya está. Entonces, para mí es grato decir, ¿cómo una persona puede ir evolucionando según los pensamientos que tiene, no? Es decir, tienes que ser camaleón y adaptarte también a lo que se vive. Entonces la gente se encajona y no hace nada. Es curioso, ¿no? Porque, bueno, antes hemos estado hablando un poquito del tema de este de trabajo, ¿no? Y es verdad que siento como que vives con pasión, ¿no? Este tema del arte. A mi madre también le gusta mucho el arte, por eso me apetecía tanto tenerte aquí en este podcast, porque seguro que a mi madre este es un podcast que le gusta mucho. Vamos a entrar en tema trabajo, ¿vale? En lo que tú haces realmente. Has dicho que tú eres más de un arte, no de graffiti, ¿no? Sino de un arte más, pues arte. Sí, a ver, lo puedes catalogar de muchas formas, porque ten en cuenta que al final yo por mi tendencia arquitectónica y mis estudios sobre la arquitectura, el interiorismo, el escaparatismo, todo, al fin y al cabo toco muchos palos. No solamente pinto muro. O sea, mi disciplina del graffiti, por así decirlo, es usar lo que son las herramientas como tal, pero en mi día a día uso más herramientas de arquitectura o de la propia obra para trabajar que lo que es la cultura graffiti, ¿me entiendes? Entonces realmente como he hecho esa fusión. Por ejemplo, yo uso un tiralínea, uso clavos, uso martillos, o sea, cosas que la gente te dice, ¿dónde vas con un nivel? Yo voy cargando todo el nivel y digo, porque las cosas me gustan rectas. O sea, yo soy como muy piqui, soy como muy cuadriculado para muchas cosas y decir, no, no, si no mide esto, vamos, mi asistente me dice, tío, dice, son dos centímetros, dice, no se va a notar. Digo, dos centímetros no importa. Y me dice, no me vaya a hacer corregir todo eso, ¿eh? Y digo, ¿habéis lo hecho bien? ¿Sabes? Entonces soy muy maniático con el tema de todo tiene que ser recto, tal, entonces al final, por eso mi trabajo es como, hago un previo estudio siempre de los sitios, también estudio mucho el sol, donde nace el sol para que los murales duren más, sobre todo por el tema de las pinturas, que la calidad, todo eso. Entonces, por eso que digo, vivo la pasión desde el primer momento que entro a un trabajo en mi estudio, desde el primer boceto hasta que se acaba, pues lleva desde eso, la preproducción, producción, ejecución y finalización del proyecto. O sea, yo vivo todos los pasos, aunque tengo mi equipo, pero yo siempre tengo que estar en todo. O sea, que a veces me dicen, tío, puedes adhicar en algo, ¿sabes? Y digo, yo puedo adhicar, pero como no esté bien hecho, va a ser peor, porque lo voy a tener que repetir y yo voy a dar la chapa. Entonces, soy como un maniático en el tema del trabajo, pero lo disfruto. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tu mañana me encarga de un trabajo y el trabajo yo no lo hago para ti. Yo primero lo hago para mí y luego te lo entrego. Qué distinto. Entonces, soy un poco bastante maniático en el tema del trabajo. ¿Cuál ha sido el trabajo que más feliz te ha hecho o que más ganas te apetecía de hacer? A ver, son varios, pero si los, digamos, los canalizamos como si dijésemos estas plantas, en el tema sentimental, fue un mural que hice en Salem, en Massachusetts, en el 2018, que el festival se llama Northfest. Y entonces esta gente me da un edificio en el medio de muchos edificios, era de ladrillo que era vista, entonces nos dejan encajonados porque los demás eran de seis plantas y este era de tres. Entonces me dan esa fachada y claro, yo la hago, no tenía mucha idea de dónde pintaba ni quién vivía ahí. Entonces esta gente lo que se dedica es compra edificios y si el precio del alquiler, por ejemplo, son mil euros, esta gente te paga la mitad para que tú puedas pagar la otra mitad. Entonces, es para jóvenes y gente mayor o retirados de guerra. O sea, un poco ese concepto americano que tienen ellos. Entonces, cuando estaba pintando, me pongo a pintar, entonces empiezo a hablar un día el primero con una señora que me sacaba sopa porque hacía frío. Luego había una chavala que tocaba el piano y a veces se ponía a... O sea, me dijo, oye, es que estoy ensayando, ¿puedes quitar la música? Entonces digo, si tocas el piano, sí. Me dijo, vale. Entonces la chica que todas las mañanas me tocaba el piano por lo menos una hora y era como muy guay. Y luego el tercero era un chaval que hacía magia y entonces yo lo veía por la ventana y ensayaba. Entonces era como muy magia y digo, tío, esta casa tiene que ser... El edificio que haga tiene alegría, ¿sabes? Tiene como conceptos de todo. Entonces en ese momento mi mujer estaba embarazada y claro, no sabíamos qué nombre le íbamos a poner a nuestra hija, ¿no? Entonces hablando con ella me dice, oye, dice, le vamos a poner alegra. Y digo, ¿en serio? Digo, espérate, espérate. Entonces miré y habían siete cornisas, ¿no? Entonces dije, si le ponemos alegra con doble L. Entonces ese edificio se llamó Villa Alegra, ¿vale? Fue el primero. Y venía con todo. Bueno, tanto color como lo que vivía. Entonces para mí es como muy sentimental de que es el primer edificio que yo le dedico a mi hija porque todos los edificios que hago desde el momento que sé que se iba a llamar Alegra todos ponen su nombre en algún momento. Igual que cada vez que hago un modelo de algo para alguna marca, ya sea objeto, zapatilla, ropa, siempre el primero modelo Alegra y luego lo siguiente. Igual, por ejemplo, las casetas que hice en Alicante que es otro proyecto también que lo he sufrido durante cuatro años casi por el tema político de que se hace, no se hace, pandemia por medio. Entonces hasta el año pasado que se cumplió, o sea, ha sido un proyecto súper duro que todo el estudio lo hemos sufrido, pero cuando pusimos la primera parte de la caseta me acuerdo que estaban los dos Frank que trabajan conmigo, mi compañero Ale y tío es que nos miramos y era una lloraera, una lloraera de decir tío es que lo hemos conseguido, o sea, porque al principio cuando contaba de hacer esto la gente decía este está tan loco. Digo, no hombre, no, digo, quiero hacer esto y claro, cuando lo vimos puesto era, tío, lo hemos conseguido. O sea, es la pasión que le pone a las cosas. Y luego, pues el tema, digamos, como fructífero son los últimos murales que he hecho en Miami que son los más grandes que tengo que uno mide 8.000 metros y otro 10.800 y son realmente los murales que parten Wynwood de Design District. Entonces ahí como que canalizan y justamente cuando termina esos murales justamente al lado David Beckham pagó a un artista argentino que recuerdo el nombre ahora entonces pintó la cara de Messi. Entonces claro, en todas las fotos que hacen del mural de Messi sale mi mural detrás. O sea, no soy muy futbolero pero era como un mural de decir hola, pues gracias. Entonces como que cada trabajo tiene, o sea, todo le pongo la misma pasión pero ten en cuenta que al final con marcas que he trabajado como Amazon, Facebook, Tesla, Tumi, o sea, he trabajado para mil marcas ¿sabes lo que quiero decir? Pero a todas le pongo la misma pasión. Pero por ejemplo hacer las oficinas de Amazon también fue una locura de dos meses y pico en Barcelona encerrado allí de lunes a domingo que vamos, que los que estuvimos ahí trabajando o sea, el último día ya no nos queríamos ni ver. O sea, de lo normal cuando terminamos los murales tenemos como por costumbre celebrarlo. O sea, esto nada más queríamos ir a nuestra casa. O sea, no queríamos hablar con nadie. Entonces imagínate al final cómo agota también. O sea, eres feliz trabajando pero al final agota. A ver, todo agota, ¿no? Al final yo creo que si estuviese ocho horas todos los días haciendo podcast estaría muerto al final, ¿no? Pero al final si te gusta tu trabajo quiero decir, la clave es eso. Vamos a hablar de esto de trabajo que me ha gustado mucho lo que has dicho antes. Lo del tema de la zona de confort. A ver, pero es que la zona de confort es la zona que tú creas que te conformó, que es lo que cree la gente. Es que es muy distinto que te dicen no, salte de tu zona de confort. Digo, ¿cuál? Tengo ocho. Tengo ocho zonas de confort. Digo, vivo en un hotel de confort. Cada día hago lo que me da la gana. Unos días me levanto, me voy a andar y estoy tres horas andando y en mi zona de confort porque estoy andando porque quemo mi energía porque como pilla alguien a las ocho de la mañana con el teléfono o con lo que charro lo reviento. Pero en mi zona de confort yo me voy por ahí a andar y pienso tal, me apunto, no sé qué. Claro, luego voy al estudio, hago cosas, pero hay días por la mañana que digo, no voy a hacer nada porque estoy disfrutando sin hacer nada, que ojo, que yo me autoengaño porque para mí no hacer nada es hacer inventario del taller de todo lo que tengo pero en mi zona de confort. O por ejemplo, si la gente me dice, oye, no vamos a desayunar, a mí te lo digo, irme a comer, como, cenar, perfecto, pero el desayuno es lo más maravilloso del mundo. A mí me puedo tirar desayunando tres horas y la gente me dice, chacho, cuando estás, digo, no tengo que comer pero disfrutas, por eso entonces la zona de confort es también lo que la gente quiere que sea tu confort pero lo que pasa es que la gente cuando ve que tú estás en un espacio en el cual estás disfrutando ahí existe esa envidia, ¿vale? Que la gente dice que no es envidia, puede ser envidia sana, ojo, pero cuando la gente te ve que estás haciendo lo que te gusta, que con lo que te gusta estás ganando dinero y sobre todo lo más mágico, sonríes, o sea, eso es lo que la gente no quiere, dice, sal de ahí. A mí es lo que me ha pasado con los podcasts que digo, es que de verdad, cada podcast que hago me gusta más, o sea, es que lo disfruto muchísimo, me río mucho, es verdad que a veces que digo, madre mía, tú, estoy muy cansado, pero otro más y otro más y otro más y ojo, ya vamos por el 27, ¿eh? Pero ¿sabes por qué? Porque estás disfrutando y ¿sabes por qué? Porque ya no disfruta, aprende. O sea, el hecho de yo, yo por ejemplo, quedo con siempre, cuando hago cosas con gente mayor para informarme de tal, sobre todo en Miami cuando investigo cosas que quiero hacer, cosas que los libros no te cuentan, al final la experiencia personal de cada uno es lo que te nutre, ¿no? Yo por ejemplo tengo una señora que se llama Monse Guillén que es una crack, pero te digo una crack y te digo, esa mujer es un libro, esa mujer ha vivido todo, o sea, esa mujer me acuerdo de, me va a matar si lo cuento, pero esa mujer estaba en Tokio cenando con Mick Jagger y dos, tres, tres días de más y acabaron en un jacuzzi y todo, bebiendo sake, en una mañana de una fiesta y tal, te los cuenta y dice, y yo estoy con ella, ¿sabes? O sea, es una genia. A mí eso me pasa un poquito con la gente que traigo, Ahora de repente estoy contigo, una persona que está en Miami cada dos por tres, acabo de volver de grabar con Arnau que es un tío que se lo está currando un montón en redes sociales, hace dos semanas estuve grabando con un tío que se dedica al tema de la desocupación y nos caímos genial, estuvimos brutal, luego con Irra y con su compañero Alex de Cetix, brutal también, al final digo, y estoy con cada uno de vosotros aprendiendo cada vez más, yo que, o sea, yo digo, ¿para qué voy al colegio? Pero te das cuenta del resumen que acabas de hacer sin darte cuenta, cada persona que has traído aquí lo que te cuenta que hace, lo disfruta, eso es lo más mágico, ¿me entiendes? Yo por ejemplo tengo una cosa con una amiga que a veces lo hablamos que estoy como últimamente como muy obsesionado con la luz, tío, que es decir, es que si no brilla, ¿me entiendes? ¿para qué sirve? O sea, cuando tú eres, hay una tontería que nosotros decimos que somos seres de luz, ¿sabes? Que a veces la gente dice, ande, lo has flipado, pero, tío, transmitir la felicidad a la gente, decirle, tío, pero que mañana es otro día y lo que está viviendo hoy ya no lo va a volver a ver, ¿sabes? Y luego hay una frase que yo tengo mucho que digo, el pasado no vuelve, el presente se vive y el futuro llega. Entonces, esas cosas, si no las haces, ¿qué haces con tu vida? Yo es que era una persona mucho de pensar en el pasado y en el futuro y nunca en el presente y es algo que he cambiado mucho y disfruto cada momento, ¿no? Al principio era como, empezaba mi primer podcast y ya estaba pensando en el siguiente, ¿no? O sea, mientras hacía el podcast, ¿no? O antes de empezar el primer podcast ya estaba pensando en el siguiente invitado y era como, ¿y por qué no disfrutas de esto? Y al final esto es lo que me está pasando contigo. Ahora estoy teniendo una conversación con Antonio Mares, estoy aprendiendo de él y no sé cuál es mi siguiente invitado. ¿Pero por qué? Pero porque lo disfrutas. Pero el otro día no sé dónde la viste fue, no sé si fue o que me mandaron un meme o tal, que salía un caballo con una rana encima, ¿no? Y ponía, cuando te pone a pensar cosas que no pensabas, ¿para qué lo estabas pensando? Es como, hostia. Estás bugueado. Es verdad, ¿sabes? Es verdad, eso es como, ¿hola? Entonces al final, haciendo un poco el recovery que tú decías lo de tus estudios, yo te digo, o sea, el estudiar es aprender, pero por ejemplo, tampoco me quiero meter en el tema de la educación porque cada uno hace lo que le da la gana, pero ahora mismo, si estás estudiando, disfruta lo que estás haciendo, acábalo, porque desde aquí te digo, te das cuenta un poco en el día a día que tener unos estudios son tus papeles como tu carnet. ¿Te valga o no te valga? Yo antes, por ejemplo, siempre estaba de pequeña y hay a veces que digo, vale, puedo hacer un resumen de qué me ha valido y qué no me ha valido, pero para que no te valga, primero tienes que probarlo. Es como decir, cuando vas a comer, esto no me gusta, pero lo has probado, ¿sabes? Y hay cosas que hay ciertos tipos de alimentos que no puedo comer, pero últimamente también con un genio que te lo voy a presentar también a ver si lo quieres traer aquí, que es Javier Bonet de la sala de espieces, a veces me obliga a comer y le digo, pero que no quiero esto. Dice, ¿pero tú lo has probado? Y digo, no, pero dice, cómetelo. Dice, si no, lo escupe. Vale, vale. Entonces, claro, también estoy empezando a valorar cosas que antes no hacía, pero también es juntarte también con mentes abiertas y creativos que al final, tío, antes de la cocina lo veía como algo que decía, es comer, o sea, lo como por obligación, pero cuando te juntas con gente que le pone pasión a su trabajo, o sea, para mí Javier me ha abierto un mundo y luego tengo otros amigos chef y tal y dices, tío, es que es magia, o sea, esos sabores que te explotan en la boca, en la mente y tal. Luego hay otro amigo mío que se llama Eduardo González que es uno de los pilares de Sublimotion, mentiras, que es el restaurante más caro del mundo, que bueno, lo catalogan así, pero también es todo lo que tiene detrás, esa mente creativa y Edu, también hablas con él, tío, y cuando habla, aparte que te enriquece, mentiras, con las historias que tiene, con quien ha trabajado, con las vivencias, dices, joder, tío, o sea, qué guay esto, o sea, juntarte con gente que vive y al final el resumen es lo que te digo antes, disfrutar, o sea, obviamente tienes problemas para hacer todo, las producciones siempre tienen problemas, pero las vive y las disfruta, bien mal, pero las hace. Yo creo que para poder pegarte un tortazo haciendo un proyecto, creo que tienes que empezarlo, ¿no? Entonces yo, por eso, cuando empecé el podcast al principio, pues yo era decir, jolín tío, y otra vez a gastar, y otra vez a gastar, y otra vez a gastar, pero digo, pero si lo que me estoy gastando al final lo estoy invirtiendo, porque lo estoy disfrutando, ¿no? Entonces digo, entonces esto no es un gasto, es una inversión. Es una inversión en tu vida, escúchame, ¿cuántos litros de pintura voy a retirar yo? Por pintar, y veces que te digo, yo me he ido a Australia a pintar gratis seis veces, Australia, que no es coger el metro y te va a Villaverde, ¿sabes? O cosas de la India, o por ejemplo, me acuerdo un día, que esto es bastante gracioso, que o sea, que no llegó a hacer el boom, pero yo para algunas cosas es como un desastre, o sea, que como yo mil cosas, pues no le pongo tanto ímpetu a no ser que me interese. Y entonces, me llama un amigo de Los Ángeles y me dice, oye, mira, dice, tengo este sitio, quieren que lo pintes, tal, tal, y dice, no tiene mucho fi, dice, pero bueno, entonces yo cojo y me veo a Los Ángeles, vale, voy allí y voy a pintar y dice, oye, esta noche cenamos en un restaurante sushi que es de los dueños del garito, vale, llegamos allí y digo, oye, digo, pero este restaurante a mí me suena de haberlo visto en algún sitio, dice, claro, dice el restaurante donde se rodó que es Bill, y digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, mira, tal, lo enseña, tal, entonces ya te quedas sorprendido, vale, y hasta ahí, pero eso no llega a ser lo que te quiero contar, entonces me pongo a pintar y me dice, oye, dice, hay que terminar mañana, dice, porque viene el artista, y digo, ¿qué artista? Dice, no, es que van a rodar aquí un videoclip, tal, 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 bueno, pues yo, bueno, yo qué sé, termino, y a la que termino, o sea, los veía ahí rapeándose ahí, y te dice, tío, este es el tipo más famoso ahora de Los Ángeles, no sé qué, del mundo, tal, y yo digo, me da igual, y claro, como era el rollo trap, ¿qué pasa? que aquí tampoco había llegado, ¿sabes? Ese boom, entonces cuando de momento me pide una pizza, pues tenía hambre, esperando a que terminara de rodar, y estoy sentado en el bordillo, y aparece este tipo, con un porrazo así, y se pone ahí, y me dice, oye, me daría un trozo de pizza, digo, claro, tal, digo, digo, si aquí compartir es vivir, tal, gracias hermano, tal, y de momento el tipo, el que me había contratado, me dice, espérate, que voy a hacer una foto, tal, y digo, ah, vale, y yo me pongo el tipo así, tal, y me dice, pues no soy un muchacho que canta, así como, pues lo sabes, como te diría tu madre, pues un muchacho que canta, me dice, pero tío, ¿sabes quién es? digo, pues no, me dice, tío, es Travis Scott, y yo, pues me quedo igual, claro, y de momento tal, publico la foto, y la gente, pero tío, ¿qué haces con Travis Scott? digo, pues tío, este te va cantando ahí, yo qué sé, tal, claro, o sea, para que veas, hasta qué punto puedo estar en mi felicidad, que no sé quién es la mitad de la gente, o sea, no es que no sepa quién es la mitad de la gente, o sea, ahora lo veo, y flipo, me dice, tío, está contra Travis Scott, y yo no sabía ni quién era, o un día, me pasó también con un jugador del Madrid, que era Di María, y el tipo se pone a hablar conmigo, así charlando, y me dice, oye, vamos a hacer una foto, la sube, y la gente, tío, mi móvil, y me dice, ¿qué pasa? me dice, tío, ¿qué haces con Di María? digo, ah, digo, digo, estamos comiendo ahí, digo, ¿se ha hecho una foto conmigo? Ah, ¿se ha hecho hoy la foto conmigo? yo no lo he dicho, andes va flipado, digo, porque la foto del dios yo no la tengo, ¿sabes? Y me dice, pero, dice, ¿tú puedes vivir tan feliz? digo, escucha, digo, son personas, son personas como tú y que yo, digo, lo que pasa es que cada uno tiene su fama, chico, pues cada uno que la administre como quiera, digo, pero a mí me da igual todo, y me dice, ¿pero te puede igual dar eso? Digo, pues chico, muchacho. Entonces, al fin y al cabo lo que te digo, el vivir del día a día, con lo que estás haciendo, y disfrutarlo de esa manera, yo creo que es lo más grande que hay, ¿me entiendes? Y mañana es viernes, ¿sabes? Pero hoy, es jueves, es jueves, es lo que te quiero decir, entonces al final hace un poco del resumen de tu día a día, y la gente dice, tío, no puedes que cajas tantas cosas, digo, hago cosas, digo, lo primero porque me organizo, ¿sabes? Y sobre todo porque a donde voy, lo disfruto. Por eso yo creo que al final la vida se basa, en disfrutar y en compartir, ¿sabes? Ese momento que la gente, a mí por ejemplo me encanta, cuando la gente de las marcas te llaman para hacer colaboraciones, hay marcas obviamente que te pagan, metidas por su fee, pero otras, a mí me da igual que sean grandes y pequeñas, ¿no? Por ejemplo, de los relojes de irreales, o sea, a mí cuando me lo dijo irreales dije, claro, digo, ayudo, y sobre todo porque lo que más valoro en esta vida es que gente de mi tierra, como nosotros le llamamos la terreta, sean eso, que sea, que digan, oye, que nos metemos de fuego a hacer el proyecto que quieren, ¿por qué no va a ayudar a esa gente? Es la primera que tienes que ayudar. Claro, a mí eso me pasó un poquito, o sea, yo por ejemplo, creo que esto lo he contado más de una vez ya, con 12 años, yo lo pasaba mal en el colegio, y yo tenía un problema de actitud, de reventaba un armario, te lo tiraba abajo con 12 años sin problema, y me metí a hacer canciones de música, a los 12 años, a los 14 lo dejé, a los 16 empecé una marca de ropa, la camiseta que te he dado antes, a los 18, bueno, a los 17, he empezado un podcast, digo, ¿y el apoyo que estoy recibiendo? Es que no es ni medio normal, es que recibo mucho apoyo, y hay veces que digo, ¿y me lo merezco? Pues creo que te lo mereces, pero mira, volvemos al concepto, que es que te digo, te puedo volver loco con lo de la luz, ¿sabes? De ser de luz, ¿por qué? Porque tú al final, con lo que tú estás haciendo, hay gente que lo ve en las pantallas, entonces lo escucha, y lo valora, o sea, ¿por qué? Te puedo hacer un recovery, yo en la pandemia, me inventé una cosa, se llamaba Radio Palmera, pues yo soy un friki de las Palmeras, me pongo a hablarte de Palmera, entonces, ¿qué pasa? Que hacía los directos de Instagram, ¿me entiendes? Y decía, esto es como el arte efímero, o lo ve o no lo ve, lo escucha o no lo escucha, entonces no se grababan, entonces yo hice 36 programas, ¿no? Por las tardes, que entrevistaba artistas, artistas, galeristas, comisarios, tal, a todos le hacía como varias preguntas, sin haberlo estudiado, ni el background de ninguno, yo le contaba, y luego le decía, bueno, dime tu canción favorita, entonces la buscaba, y le ponía un poco, tal, o sea, lo hacía todo con el móvil en casa, entonces, ¿qué pasa? que los primeros programas, creo que eran como 70, 80 personas, tío, el último, habían 5.000 personas enganchadas a esa hora, y cuando lo dejé la gente, tío, ¿por qué la has dejado? Que aprendíamos mogollón, claro, entonces, cuando tú creas esa comunidad, de ayudar a la gente, no te das cuenta, lo primero es que no te das cuenta, pero la gente que te ve, y que te escucha, o sea, eres luz para ellos, o sea, esa luz de coger y hacer, bueno, estábamos hablando, lo del tema de ser de luz, no me, pero es lo que te digo, o sea, el hecho de que lo que tú estás haciendo, y recibes el apoyo de la gente, es igual, yo siento lo mismo, pero recibes las cosas, pero porque es recíproco, tú estás dándole a la gente algo que necesita, y otra gente te ayuda a ti, es como un karma, ¿sabes? es como una ruleta, entonces, volvemos a lo mismo, la palabra disfrutar, es la que te va a englobar todo esto, haga esto de aquí, mañana haga la camiseta, monte a un restaurante, montes todo, ese es otro proyecto que tengo, me encantaría montar un restaurante, pues eso yo te digo yo, que yo ahí no me voy a meter, porque no sé, nada más ir a comer, y oye, ¿qué proyectos tienes en mente ahora? a ver, pues hay varios, o sea, saco ahora una colección nueva de ropa con tres plan, como todos los años, que llevo ya siete años colaborando con ellos, luego otra colaboración de unas gafas y ropa, bañador, con una marca que se llama Pit Viper, de Estados Unidos, que son unos locos de las gafas brutales, que también empezaron en un garaje, ¿me entiendes? y ahora es la empresa que vende más gafas de deportes extremos del mundo, luego tengo otro puesto de salamento que haremos en Alicante, seis proyectos más en Miami, otro en Nueva York, y si no pasa nada, a lo mejor vuelvo a Japón y a China, poquita cosa, ¿no? por lo que veo, de momento, o sea, luego a ver, luego hay otros proyectos que voy, el más importante para mí, ahora digamos la casa que me estoy haciendo, que se llama Casa M1, que realmente, o sea, he comprado ese espacio para tener mi casa, mi estudio, y aparte he hecho una casa de estar por casa, mentira, una casa de estar por casa, es porque he metido a tantos colaboradores dentro de la casa, que se han volcado todo el mundo, lo que te decía, de cómo surge ese apoyo, y es crear algo que la gente se sienta parte de ello, entonces esa casa va a ser eso, una casa de estar por casa. Y oye, ¿y tú cómo ves los jóvenes, la sociedad hoy en día, cómo ven el arte? ¿Cómo piensas que ve la gente el arte? Porque yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho el arte, pero soy incapaz de irme a un museo y estar cuatro horas. Pero es que depende, es que por ejemplo, te gusta la moto, va a ver la moto, ¿te gusta el arte? Pues va, o sea, cada uno, las intenciones que tiene en su interior, de decir, necesito ver esto, a lo mejor ahora mismo, tú dices, a mi me museo no me voy, pero porque a lo mejor no conoces al artista que estás poniendo y el background que tiene ese artista o todo lo que tiene detrás. Sin embargo, yo te invito a irte un día al Reina Sofía, a las siete de la tarde, cuando va todo el mundo que es gratis, muy modo muy español, el no pagar. Entonces, el irte, disfrutar lo que hay, aunque sea sin entenderlo, y verlo, y decir, joder, este cuadro se ha pintado hace 300 años, mira qué guapo está. O el propio Guernica, o sea, el Guernica es una tripada increíble. O sea, te digo, si algún día puedes coger y irte allí de setas, vamos, te lo compro. O sea, es lo máximo que va a haber ahí. O sea, porque es que te digo, es que ese museo para mí es uno de mis preferidos aquí en Madrid. Obvio, el Museo del Prado igual. O sea, te haces el Triángulo, Thyssen, Reina Sofía, y los tres, acabas loco. O sea, te haces los tres el primer día, pero verlos por separado, magia. Magia. Y luego aparte todo lo que tienes, Museo de la Arquitectura, Fundación Canal, Fundación Carlos Danvere, Fundación March. O sea, tienes millones, o sea, Madrid tiene millones de cosas. Es igual que Barcelona, pero por ejemplo, yo Barcelona me tira para atrás muchísimas cosas. Es que antes la amaba como arquitectura, pero ahora ya, desde que hice lo de Amazon, o sea, como que dije, no quiero ir más a Barcelona, ¿sabes? Pero, sin embargo, tiene algo que le falta a Madrid. No la playa, obviamente. Pero también tiene eso, pero el rollo de cultural, o sea, en España es mágico. Poca broma con lo de la playa en Madrid, que tenemos una zona en el Manzana de España. Bueno, bueno, o sea, no me jodas que yo soy de Alicante, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, es una playa, eso es un charco. Es broma, es broma. Eso es un charco. Pero yo es que creo que los jóvenes hoy en día, yo, por la sensación que tengo yo, es como que rechazan un poco el arte. ¿Por qué crees que puede estar pasando esto? Porque al final también la era digital, no entiendo lo que quiero decir. O sea, estás tan sumamente metido en el móvil, que irte a ver un cuadro, que no se mueve. O sea, me acuerdo, decía mi hija que le he hecho cosas, que le he impreso cosas y hace así. O sea, la intenta ampliar con la mano. Entonces, claro, pero por eso, por ejemplo, ahora está esta era de la NFT, que es el arte digital. Entonces, yo, por ejemplo, ahora lanzo también una colección en un par de semanas, porque al final yo era reacio. Decía, tío, el arte tiene que ser que lo toque. ¿Por qué te estás dando cuenta que los jóvenes de los míos con la wallet tienen su colección de arte aquí? Y ahora mismo, tú puedes tener 300 cuadros en tu bolsillo y mañana te vas a Los Ángeles y te lo llevas en tu bolsillo. Entonces, todo cambia. Entonces, te tienes que adaptar un poco al mundo real que hay. O sea, y mañana, y bueno, mañana no. Hoy día, con el GPT o la inteligencia artificial, tío, pero si a ti una máquina te hace los deberes. O sea, lo que te decís. Para qué decir que no, ¿verdad? Claro. Es que es verdad. O te adaptas o al final te conviertes en viejo con 15 años. ¿Sabes? Un viejo joven. Claro, es decir, no, rechazar, no, te tienes que adaptar a lo que hay. ¿Sabes? Como por ejemplo, antes cuando tú le decías a la gente, no, me gusta el sushi. Eso, de los chinos que comen con palillos. Y era guay. O sea, era cool comer sushi, ¿sabes? Bueno, ahora no, ahora ya pasa nada, pero antes era como, guau, toma sake. Qué hostia. ¿Sabes? Entonces, te tienes que adaptar a la vida. Yo es que, no sé, realmente no sé cómo, yo el arte lo he adoptado porque yo soy una persona muy creativa. O sea, me gusta mucho el arte realmente, pero cualquier tipo de arte, tanto cuadros, a mí es verdad que el arte callejero me gusta más. Pero porque no es un, yo cuando iba con el colegio y me plantaba delante de un cuadro así, con no sé qué, esto es abstracto. Digo, esto es una mierda. Esto yo no entiendo nada. Pero porque no te explican el por qué al final se abstraen las cosas. El arte abstracto al final lo que hace es quitarle el valor a lo que había. Para que tú te imagines lo que hay ahí. Esa es la magia que tiene el arte abstracto. Que tú, con lo que hablas, convenza a la gente lo que hay ahí. Ya, pero... Sí, pero hasta que no lo vives, es así. ¿Qué pasa? A mí, porque a mí con siete años me llevan al Reina Sofía y me explican que un cuadro es abstracto y no sé qué, y digo, pero al final también son las etapas de los artistas, o sea, uno de los artistas españoles más prolíferos, para mí es mágico, Dalí, ¿me entiendes? Y por otro, Picasso. Picasso, tío, se considera el libro que viene de los récords con más de 13.900 obras, ¿sabes? ¿Cuántos llevas tú? Murales a lo mejor mil y pico. Bueno, entonces está... Bueno, cuadros, no sé, porque no los cuento, ¿sabes? Y dibujos tal, pero al final es lo que te digo, o sea, ahora no quieras coger y decir, voy a comer la cola, Picasso, o sea, igual los que haga lo haré, ¿sabes? Igual que diseño y tal, pero ¿qué es lo que te digo? O sea, ese hombre con lo que ha vivido, a los 13 años hizo la primera exposición, la primera palabra que dijo no dijo papá ni mamá, dijo lápiz, ¿sabes? Entonces ese hombre pasó desde la figuración hasta el abstracto y al volver al figurativo. Entonces, también es como lo que tú dices, empecé a hacer camiseta, ahora hace esto, mañana quiere hacer un restaurante, pero ¿qué hizo ese hombre? Disfrutar de la vida, ¿sabes? Entonces yo creo que al final el resumen de todo, o sea, es que valga o no valga, disfrútalo. Pero el arte es eso, o sea, el arte te puede gustar más o menos, pero lo bueno que tienes, que cuando vives de ellos, o sea, yo no me, yo me, yo, para mí pintar era un hobby, pero a mí por ejemplo un tipo de ahí del pueblo, con, creo que era con 15 años, y me dijo, me buscó en el parque, me dijo, dice, ¿tú eres el que pintas? Digo, sí, me dice, ven aquí. Yo pensaba que había pintado algo, o sea, que ya me iba a pegar. Y aparte estaban todos mis amigos en plan, entonces le pego, y digo, entonces me dice, mira, tengo una tienda, dice, y quiero que me pintes la puerta, digo, ¿cuánto me cobras? Y yo pensaba dentro y digo, coño, me va a pagar. O sea, me dio 150 euros, más los botes, yo le iba a pintar por los botes, por los que hacía así, los trabajos que hacía así, me daba la pintura. Y cuando dice, hostia, que con esto ganas dinero. Imagínate, ganas 150 pavos, en aquel entonces, más la pintura, o sea, ahí es lo que te cambia el chip, ¿sabes? Lo convierte al final este hobby, en un negocio, en un modo de vida. Entonces al final, es lo que te digo, o sea, esto ha ido avanzando de esa manera. Hombre, porque también, ¿para qué engañarnos? Nosotros lo que buscamos es podernos ganar la vida de lo que nos gusta, entonces si encima te pagan por lo que a ti te gusta, ¿para qué quieres más? Es así, entonces claro, si de tu hobby se convierte en tu modo de vida, volvemos a la frase del principio. Si trabajas lo que te gusta, nunca vas a trabajar, lo vas a vivir. Yo, o sea, hablando así un poco de, antes de viaje a Japón, China y tal, ¿cuál fue el primer proyecto que hiciste en el extranjero? El primer proyecto que hice, a ver, tenía 19, ya ves, y pinté en Monaco. Mal sitio, ¿eh? En un festival que hacía, pero era como súper perruguero, ¿sabes? O sea, me acuerdo que fui en tren que hice Alicante-Barcelona, Barcelona-Montpellier y de Montpellier me lo recogieron en autobús. O sea, fue medio catastrófico porque yo odio los autobuses y yo sopía que estaría con aquel entonces, pero que te pagasen eso, que vayas, porque, y esto es la risa, que esto no sé si te acuerdas tú, me contactaron por Fotolog. Bueno, yo qué sé qué es eso. Imagínate, y si te digo ya el chat de tierra ya ni lo conoces, ¿no? El chat de tierra es como el primer messenger que existe, que tú te ponías que era lo típico y decías, Morenito64, Pantera Verde, tal, Nick del perfil, inútil, claro, la gente los tiene, los correos con mail, ¿sabes? Entonces, empieza a hacer eso y en esa época era Fotolog y MySpace. Era como el primer Instagram. Tú subías una foto, la gente sí que le podía dar like y solamente te podían dejar 20 comentarios. Entonces, a los artistas que tú te flipabas, si le dejabas comentarios era guay porque el tipo te leía, ¿no? Pero si no llegabas, decías, joder, no he llegado. Entonces, después de comer siempre era la hora de subir lo que toda la gente subía y a raíz de eso, tío, en un festival me contactó y fui ahí la primera vez. Y, por ejemplo, tú cuando, ahora me has dicho antes que estabas en Miami, cuando a ti, por ejemplo, te llaman para el primer proyecto en Miami, ¿cómo reaccionas? Porque yo realmente, Mónica, o sea, Mónaco, brutal. O sea, Mónaco, a mí me encantaría ir a Mónaco, pero no es lo mismo ir a Mónaco que ir a Miami. A ver, Miami al final, digamos que es mi segunda ciudad, ¿me entiendes? Que me la conozco de pe a pa, tengo muchos amigos allí, pero... A través de Scott. Sí, bueno, a través. Te lo contas. No, pero el hecho de coger y pintar en Miami para mí fue un sueño realmente porque la primera vez que fui, fui en 2015, perdí un vuelo, venía de Colombia, de Barranquilla, de pintar un festival y hacía transporte en Miami, cuando llegué allí perdí el avión y en esto por Facebook tenía amigos allí y escribí, oye, me he quedado tirado, ah, pues quédate en mi casa, tal. Y lo que fue, una semana, me voy a quedar dos días, me quedé una semana. Entonces a raíz de ella me enamoré de esa ciudad, en 2017 volví y hasta 2018 no pinto por primera vez allí, que pinté un mural pequeño, pero ya pinté allí. Entonces, claro, ese año me acuerdo que estaba haciendo gira porque pinté en Nueva York, pinté también en Los Ángeles, hice Miami, hice Texas, San Antonio, ¿cuál era el otro? Seattle, en ese año, en ese tour hice. Entonces era otra ciudad más, pero ya era poner mi chincheta ahí. Entonces, al final fue un muro como muy pequeñito que tampoco le da tanta importancia, pero cuando ya es, digamos, ese principio de año, el, a diciembre que era el Basel, me llaman de una feria que se llama, eh, ¿cómo se llama esta? Dat. Ahí pinté la primera vez. Entonces le hice el, digamos, el recibidor porque lo pagaba el consul a español, ¿no? Entonces a raíz de eso pillo, empiezo esa feria y desde ese diciembre de 2018 ya no paraba de pintar en Miami. O sea, ahora mismo en Miami de los que están y los que han desaparecido tendría como 35 murales ya allí. Y ahora tengo esto todo grande. Bueno, ahora mismo quedan 12, de los cuales estos dos más grandes, luego tengo, yo sé, Design District, Little Haiti. Sí, pero que tener un mural que de 8000 metros, yo qué sé, o sea, quiero decir, se te están acabando las paredes. Ah, no, 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 la verdad es que allí todo lo hacen a lo grande, Allí todo lo hacen a lo grande. No, no, o sea, yo estoy en Nueva York y es grande, pero... Pero Miami tiene mejores murales y mejores spots porque tengo en cuenta que al final es una ciudad que se está construyendo, o sea, yo tengo fotos... O sea, que Miami no ha terminado de crecer. Sí, Miami no tiene ni 100 años, esa ciudad. Esa ciudad, la primera... O sea, de hecho, hay una historia que ahora estuve en una residencia en septiembre. South Beach no existe, South Beach era arena, era una duna y el ejército estadounidense ahí hacía las prácticas de tiro, ¿vale? Y en el año 1909, digamos, no estaban los puentes todavía hechos, pero sí que habían hecho un puente que era pasar un tren, como un tranvía para transportar cosas. Entonces, en ese año 1909 trasplantan la primera palmera desde Miami a South Beach, ¿vale? Entonces, a raíz de ese momento hay un dicho en un libro que dice una palmera crea espacio, ¿no? Entonces, ese espacio se crea hogar y a raíz de ahí empieza a construirse South Beach, pero Miami empezó a construirse en el boom de la pandemia. Había muchas cosas ya construidas con el tema de los años 80, todo, porque al final era como el venidor que todo el mundo conocemos, era el venidor de Estados Unidos, toda la gente se retiraba allí, pero ahora con todo el tema de la pandemia la gente decía chicos, con lo que pagó Nueva York o lo que pagó en Chicago por un apartamento diminuto, en Miami tengo cuatro habitaciones, toda la gente se bajó a Miami, entonces Miami ahora está en el auge, se están construyendo donde no había, o sea, te voy a enseñar una foto de diciembre de 2022, yo siempre hago fotos como al amanecer porque siempre me voy temprano a trabajar, esa misma foto, hecha tres meses después habían 27 grúas nuevas, o sea, 27, porque ya te lo reconstruye allí, y barato ahora mismo no es, no, 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 lo que viene a ser Miami, bueno, Estados Unidos en general, barato, no, Miami ahora mismo es potencia de Estados Unidos, todo el mundo está allí, todo el mundo que tiene dinero o tal, yo pensé que era en Los Ángeles, no, Los Ángeles ahora mismo está muerto, ¿sí? ahora mismo en Miami y todo, yo pensé que ahora Beverly Hills y eso, Beverly Hills siempre existirá, como si existe la moraleja aquí, pero el dinero ahora mismo está en Miami, todo el mundo está en Miami, raperos, futbolistas, desde que, no, es verdad, todos los futbolistas ahora se quieren ir a Miami, desde que Beckham se hizo con el Inter de Miami, y luego ha traído a Messi, al otro, a mi tal, no sé ni quién se me llama, eso, y luego tío, tú te vas a ver un partido el Inter de Miami y es como irte a ver el deportivo de no sé dónde, voy a decir un nombre y me van a matar, por eso no lo quiero decir, pero es como si decirte un partido de pueblo, no hay estadio, están construyéndolo porque no hay estadio, es una cancha pequeña, o sea que no sé si tiene como 25 filas, ¿sabes? Sí, no, entonces, pero, o sea, ahora mismo eso, pero luego tienen todo, los Dolphins, los hits, tal, o sea, la bomba, la ciudad de la bomba. Ah, pues yo eso sí, yo a mí, el tema cultura americana a mí me gusta mucho, el tema... Pero es una cultura consumista, pero lo saben hacer muy bien, entonces, lo bueno que tienen los americanos es que lo hacen muy bien, el consumo lo hacen muy bien, por eso a la gente le encanta, o sea... Sí, bueno, luego por una bandeja de fruta te cobran 30 dólares, como a mí en Nueva York. O más, pero inventan cosas que te hacen que te encante lo americano, o sea, el ketchup es americano, ¿me entiendes? Y al final una salsa de tomate, pero guay, porque está en un bote, pero fueron listos. Y se llama ketchup, no tomate. Bueno, es así. Pues Antonio, yo creo que de aquí a unos años, bueno, ya lo eres, pero de aquí a unos años ¿se te puede poner a la altura de grandes pintores? Yo, mira, a mí, yo lo único que le pido a esta vida es que tenga salud, trabajo y que siga disfrutando de lo que haga y a mí las medallas no me gustan, por eso yo creo que en el deporte creo que tampoco, no me gusta competir con nadie, lo único que me gusta es disfrutar y ver crecer a mi hija y ver crecer mis proyectos, tal, entonces que yo mañana me compare con alguien, las comparaciones son... Odiosas. No, no son odiosas, son críticas que tienes que, que admitir para seguir esforzándote, pero mientras tanto a mí que me cataloguen me da igual, pero te lo agradezco. Bueno, pues ahí tienes tu cámara, si quieres decir algo, algo que la gente quiera, quiera que se quede con el podcast. Pues realmente decir lo primero, gracias por invitarme, que se puedan seguir haciendo cosas, sobre todo que haya más apoyo cultural en este país, ¿me entiendes? Que no de paella y pandelita se vive, ¿sabes? y realmente que la cultura en España deberían de apoyarla más porque es lo que te digo, o sea, es lo que mueve este país, ¿me entiendes? Entonces al final lo bueno que tenemos los españoles es lo que abarcamos, ¿me entiendes? Tú te, la gente, viajas por el tema de viajar y joder, te dicen que eres español y lo primero es la fiesta, que lo veo genial. O la asista. Bueno, la asista dependiendo, pero el hecho de coger y todo lo que tenemos, la gastronomía y todo, eso al final es cultura. Entonces deberían de apoyar muchísimo más eso. O sea, los gobiernos, los ayuntamientos, todo. Entonces, de aquí, si nos escucha alguien que tiene algo que ver para darle el botoncito, que la aprende tres veces. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias por haberme ido al podcast. He aprendido muchísimo de ti, me he reído muchísimo también. O sea, he aprendido mucho y me he reído mucho que viene bien también. Y nada, espero verte pronto. Pues vendremos, cuando tú quieras, yo vengo. Pues nada, nos vemos en el próximo episodio, espero que os haya gustado y nada, hasta luego. ¡Gracias!